Compadécete mujer, de este corazón que te ama y que te ha venido a ver Que te ha venido a ver, desde lejanas tierras, pero esta pasión Que mi corazón se encierra y ha sido de llorar Y ha sido de llorar, llorar y suspirar Que bonita chaparrita, vale a más que se muriera No dejar amor pendiente, pero esta pasión Que mi corazón resiente y ha sido de llorar Y ha sido de llorar, llorar y suspirar Que bonita chaparrita Vale a más que se muriera Vale a más que se muriera Vale a más que se muriera Que mi corazón resiente y ha sido de llorar Y ha sido de llorar Llorar y suspirar ¡Gracias!